Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite, creerás que es muy loco hasta yo lo creo, pero alguien creó una recogida de firmas para regresar a la skin de Travis Scott a la tienda de Fortnite, yo ya firme. Vamos a hacerlo a ver que pasa, literalmente no creo que pase nada pero por intentarlo no pasa nada obvio no pongas datos personales. Esta no sería la primera vez que Fortnite acepta peticiones de la comunidad veremos si realmente Fortnite quiere acabar con la exclusividad o no. ¡Suscríbete al canal!